La estrella del fútbol club Barcelona, Lionel Messi, ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por presunto lavado de dinero a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y todas las personas que hayan manejado dinero en dicha institución. Messi fue imputado por el fiscal en lo penal económico Pablo Turano, según informa el diario Clarín, ante el juez Gustavo Meirovich, a quien pidió investigar al jugador del Barça. A raíz de las donaciones que se hicieron a la Fundación Leo Messi en Argentina, revela el rotativo. El futbolista fue contactado por el diario Clarín, y su entorno aseguró que la denuncia no tiene fundamentos. Ahora la decisión está en manos del juez, quien deberá resolver si estima la petición del fiscal tras las sospechas de blanqueo de dinero. Hace menos de una semana, un ex colaborador de la Fundación Leo Messi fue requerido por la justicia argentina, y señaló supuestas maniobras ilícitas que se realizaban con el dinero que percibía la Fundación, y que no habría sido destinado a proyectos sociales. Añade la edición digital, la imputación a Messi llega días después de que el diario ABC en España informase, hace un año, de presuntas irregularidades en la Fundación de la Apóstrofe Díaz. El delantero internacional perdió el juicio a finales de septiembre porque las informaciones de dicho periódico son veraces según el juez que instruyó el caso. ¡Suscríbete al canal!